Hey, Dios te bendiga, te habla Manny. Me gustaría compartir el Salmo 97 con mis hermanos y con mis amigos que me escuchan. Vemos en este Salmo 97 donde vemos por qué debemos adorar a Jehová. Jehová es el Dios poderoso, es el Dios majestuoso, es el Dios que reina. Pero también habla en el versículo 7. Dice, avergüénsense todos los que sirven a imagen, detalla. No perdamos nuestro tiempo. Esos son Dioses que no pueden ayudar. Vengamos al Dios verdadero, el creador del universo, el que lo tiene todo controlado. Y por eso podemos venir a él confiado y sabemos que él tiene todo el poder para ayudar. No pierdas tu tiempo. Esos son Dioses hechos por hombres y no te van a ayudar. Pero Jehová, que significa el Dios de pacto, el Dios leal, el Dios digno de adoración, ese sí te puedes ayudar, sí te humillas. Porque primeramente tienes que venir a él con un corazón humillado, tienes que venir humildemente. No puedes venir a él con tu justicia, que yo di 500 honrones, que yo tengo esto, que yo tengo lo otro. No, tú tienes que venir humillado a él, porque él se merece adoración, él se merece reverencia. Y si vienes con tu justicia y no vienes con la justicia de Cristo, no encontrarás salvación. No, porque solamente en él hay salvación. Pero este salmo también nos enseña en el verso 10, 97, 10. Los que aman al Señor aborrecen el mal. Él guarda la vida de sus fieles, lo libra de manos de los impíos. Nosotros como cristianos tenemos que amar lo que Dios ama. Y Dios aborrece el pecado y nosotros debemos de aborrecer el pecado también. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Sigamos orando sin cesar, oremos por las familias, oremos por las almas. Yo sé que es bueno llevar comida, que hacer una casa, que hacer esto. Sí, eso es muy bueno. Pero Dios no nos llamó para que estemos haciendo obras sociales. No quiero que mamaliten, preten, no es que son malas. Pero Dios nos llamó para predicar el Evangelio. Esas comidas que damos y esas casas. Puede venir cualquier tormenta y tumba esas casas. Pero, el que planta su casa en la roca de Jesucristo, ninguna tormenta lo mueve. Prediquemos a Cristo y a Cristo crucificado. Ese es el Evangelio, que Cristo murió y resucitó. Y si creemos eso, nuestra fe no es vana. Nuestra fe es pura. Y esa es la esperanza que tenemos. Que seremos resucitados con Él. Así como viniste desnudo, así mismo te irás. Pero Cristo nos ofrece vida eterna. Gratis. Que solamente tú tienes que confesar que Jesús es el Señor. Sí, pero es confesar con tu vida. No, esto no se trata de una oración. Esto no se trata de que yo levanté la mano. Oye, quedan cinco minutos los que están allá arriba que bajen. No, no, no. Eso no trabaja así. Eso no trabaja así. Es el Espíritu Santo que trae a la gente. No son las músicas. No son las luces. No son los entretenimientos. Es el Espíritu Santo que trae a las personas. Porque en el libro, de hecho, era Dios que añadía a la iglesia. Ahí no había ninguna llamada. Oye, levanta la mano. Oye, que aquí hay un orqueta, que esto, que hay un requetón. No, 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 no. Hay que ir con el Evangelio. El Señor lo bendiga. Le habla a Mani. Le habla a Mani.